Hola, hoy nos encontramos en el campo y bueno, ya es el tiempo de los almendros. Justo ahora están los almendros perfectos, en plena floración. Todavía no hemos salido del invierno, estamos ahí en medio y él empieza a florecer. Florece haciendo una estrella de cinco puntas, porque es una rosácea, que nos habla del ser humano, el cinco. Pero aparte de hablarnos de eso, nos habla del nuevo renacer, de la primavera vuelve a empezar. Por muchos años que vivas, por muchos años que tengas, siempre renacerás. Solo depende de ti que quieras, solo depende de ti que lo hagas. Así que el elixir de este hermoso almendro nos va a ayudar para sentir nuestra belleza interior, para poder claramente vivir esa experiencia de hacerse mayor. Sin tener miedo a envejecer, sino aceptando claramente el paso del tiempo como un aliado para nuestro espíritu. Ya sabéis, si queréis saber más, florana.es o anamariasantos.es. Allí encontraréis todas las cosas que vamos haciendo constantemente. Hasta pronto, amigos. Gracias. Gracias.